Hasta el resto, primero. Alexander va en camino a una clase virtual, subiendo a este árbol de guamas o paternas. En realidad aquí paso cuatro días a la semana. Parece increíble, pero en tiempos de coronavirus esta es la única forma que encontró, para no salir de casa y poder tener señal de internet, con el fin de no perder sus clases en línea. Cuatro horas todos los días, aguantando sol o aguantando el calor por tal de recibir mi clase. Alexander vive en el departamento de Aguachapán, y su padre, don Miguel Ángel, trabaja largos turnos en un restaurante de San Salvador para poder pagarle la universidad. Pero dice que el sueldo ya no le alcanzaba para instalar la internet. Y a mí me hizo bastante impactado verlo, él estudiando arriba del árbol, tomando clases en línea arriba del árbol. Yo me sentí completamente mal, pero lamentablemente pues yo ya no, económicamente ya no podía ayudarle como más para que él la tomara de otra manera. Un día de tantos, don Miguel Ángel le tomó esta foto y la subió a su Facebook, sin imaginar que llegaría a los ojos del presidente Nayib Bukele, quien de inmediato ordenó a través de su cuenta de Twitter que se le conectara un dispositivo con buena señal y ancho de banda gratuito. Orden que se cumplió en pocas horas. Pues nosotros como Secretaría de Innovación, bueno y directamente por acatar las órdenes del presidente, les hemos traído pues una computadora, un monitor, un UPS, teclado y mouse. Alexander reconoce el esfuerzo de su padre. Por eso este regalo inesperado lo quebró hasta las lágrimas. En realidad mi papá está muy feliz por todo esto. Ayer él me habló cuando vio el tuit de Nayib Bukele y me decía, mirá lo que te van a poner, me decía, porque vos tanto has querido esto, yo no te lo he podido poner por motivos económicos, pero miráme eso. Los padres de Alexander dicen que la pandemia de coronavirus los tenía preocupados porque no sabían si su hijo podría seguir estudiando. Lo que nunca imaginaron es que el esfuerzo del joven le traería una recompensa tan grande. Me siento bendecida y le doy gracias a Dios y al presidente por estos regalos que le han traído a mi hijo. Don Miguel siempre riega el árbol de paternas y nos contó que fue sembrado por su hijo, sin pensar que le traería tanta suerte. Pues me siento muy bendecido y aparte me siento muy feliz también y motivado a seguir luchando por mis sueños. Alexander estudia periodismo. Por ahora cursa el tercer año, pero los medios nacionales e internacionales ya lo hicieron famoso. Esta foto se viralizó en cuestión de horas y por eso no dudamos que sus sueños muy pronto se harán realidad.